Habéis visto que en Latinoamérica el personaje más votado ha sido Sakura Dependiendo de la zona del mundo han habido votaciones bastante interesantes ¿Quién dijo de comprar? Ah, no, 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 no En Twitch no te puedes arriesgar a ciertas cosas Oye, en general las votaciones a mí me han gustado bastante O sea, creo que han respetado bastante Evidentemente, yo ya os dije, yo pensaba que iba a ganar Itachi Porque al final yo creo que de Naruto es el personaje más popular Incluyendo al propio Naruto Yo pensaba que iba a ganar Itachi Me alegro mucho de que haya ganado Minato Y me alegro, de verdad, una auténtica barbaridad Porque al final es un Hokage que murió muy joven Y del que me gustaría saber muchísimo más Porque este tío habría sido dios Este tío habría sido dios de no haber muerto tan joven Que Shishui esté por delante de Jiraiya me parece raro A ver, a mí no me parece tan raro Y me parece bien Y eso significa que la gente ha hecho las votaciones con algo de cabeza Minato Lo acepto perfectamente porque quiero decir Creo que absolutamente todo el mundo querría saber más cosas de Minato Itachi Lo veo una completa gilipollez Porque creo que de Itachi lo sabes todo O sea Hacer algo sobre Itachi me parece una tontería Sakura Es el personaje femenino más interesante de Naruto Lo cual tampoco es que sea un título especialmente interesante Porque Kishimoto lo que viene a ser personajes femeninos Se le dan regular a hacerlos O sea, no... Los personajes femeninos de Naruto se basan en Quiero a este personaje Y voy a pelear por él Y voy a hacerme más fuerte por él Por desgracia Hinata con Naruto Sakura con Sasuke Ten-ten A Ten-ten le gustan las armas Pero a Ten-ten Ten-ten no le importa a nadie Y no con Sasuke Hasta que conoce a Sai Que tampoco Y no con Sasuke Y ya está O sea, no hay nada más Es un poco sad Pero es lo que hay Y Tsunade Sí, Tsunade mola bastante Tsunade ha tenido una vida amorosa difícil Y Tsunade es un muy buen personaje Pero... Pero sí Así que De acuerdo con que Si tiene que haber un personaje femenino en este top Tenía que ser Sakura Pero... Pasa lo mismo que con Itachi O sea, qué sentido tiene Que me hagan una historia extra de Sakura Cuando de Sakura lo sabemos todo Me alegro de que no gane Así que, bien Shisui Lo mismo que Minato Murió demasiado joven Un prodigio Que podría haber sido Jesucristo Y, por desgracia Al morir tan joven Pues no pudimos saber gran cosa de él Así que yo muy contento De que sea de los De los primeros Yo creo que debería estar segundo De hecho, sí De hecho, de Shisui Sabes menos que de Minato De hecho, debería estar primero O sea, debería estar primero Yo prefiero que gane Minato Shisui debería estar primero Yo lo dije Que si tenía que ganar a alguien A mí me gustaría Que hubiese sido Shisui Porque es de los que menos sabes Y de los personajes más poderosos De todo el universo de Naruto Y no hay O sea, sin más Kakashi Es Jesucristo Pero volvemos a lo de antes ¿Qué sentido tiene hacer una Una historia de Kakashi Cuando la serie Podría perfectamente En vez de llamarse Naruto Llamarse Kakashi Porque todo es culpa Del puto Kakashi De mierda Naruto el sexto Bien Madara Sakumo Hatake Bien Mis respetos Saber más sobre el padre De Kakashi De putísima madre Joder Está muy bien Está muy bien Agradecido La verdad Sasuke Evidentemente Pues también tendría que estar En el top Bastante abajo Me ha sorprendido Y Jiraya Que me alegro que esté por ahí Sí, sí Porque eso fue un poco Un poco Un poco Pochinklis Como diría Rubioni Así que ha sido un poco Un poco pochinklis Lo de Un poco pochinklis Lo de Shisui Un poco triste Aún así Me gustó mucho Aún así Me gustó mucho a mí Eso estaba en el Revolution ¿No? Que había historias De cómo se formaron Los Akatsuki De Shisui Y de Obito Y demás En las misiones Obito Kakashi Y Rin En las misiones Me alegro Esta A mí esta Esta puntuación Me mola Esta puntuación Me mola Me mola bastante La verdad Y luego pues bueno Que se ha votado más En todo el mundo Los japoneses No decepcionan Los japoneses Van a lo que van ¿Cuáles son los personajes Más Más tochos De todo el anime? Pues son Itachi Son Kakashi Y son Naruto Ya está O sea Con esa serie Con esos tres Te haces toda la serie No hace falta que pongas A nadie más Estos son los importantes Todo es culpa del segundo El primero está roto Y el tercero es el prota Pues ya está O sea Mis diez También mis diez A que salga Gaara Porque Gaara ya sabéis Que también es de mis personajes Favoritos Y me pone un poco triste El primero es el escritor Exactamente Me alegra mucho De que salga Gaara Y como veis Pues bueno En Japón Bastante respeto Porque han puesto Bastantes más Bueno no sé si lo han hecho Con más zonas Creo que no Ah sí Lo han hecho con todos En las votaciones Hay personajes muy interesantes Rack 3 Muchas gracias Muchas gracias por ese pedazo De raid Muchísimas Muchísimas gracias Os he estado viendo Un ratito antes Os he estado viendo Un ratito antes Muchas 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 gracias Por ese pedazo de raid De asión O petón Muchas muchas gracias De verdad Espero que haya ido bien La farmeación Y demás bro La votación de Japón A mi me gusta La votación de Japón A mi me gusta Muchas gracias por la raid De verdad Guapo Muchas 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 gracias Tenemos Haku Tenemos Rock Lee Rock Lee Personaje que Bueno se dejó Se fue a tomar por el culo Tristemente Muchas gracias por los follows Chicos Muchas 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 gracias Sí La La Japón es El El averaje El averaje fan ¿Cuáles son los personajes Más tochos de la serie? Eso Pues vamos a votar esos Lo cual es un poco estúpido Porque de la mayoría De ellos lo sabes todo Pero bueno Es eso Minato Está bien Sasori me gustaría Más saber sobre él Pero al final Sabes prácticamente todo Lo interesante Por lo menos Lo sabes todo Tobirama Senju Me gusta Ya lo sabéis Mi Hokage favorito En términos de técnica Estaba rotísimo este hombre O sea Tobirama Senju Es Dios Es lo que hay Y luego Bueno Haku También me hubiese gustado Saber un poquito más También por desgracia Murió muy joven Y al principio de la serie Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Estoy haciendo una cantidad De spoilers A las pobres personas Que no se hayan visto Naruto Que espero que me lo estén perdonando Veremos Naruto aquí juntos Veremos Naruto aquí juntos 100% O sea es que va a ocurrir O sea va a ocurrir Ya veremos que pasa Después de Stage Gate Pero veremos Naruto seguro No sé cuándo Pero lo veremos Asia Tenemos a Minato El primero The one and only Mi niño Yo no me entero de nada Esa es Espero que siga siendo así Voy a intentar evitar Hablar de muertes A partir de ahora Aunque bueno Hay ciertos personajes Que los que he dicho Que mueren jóvenes Es que simplemente mueren muy jóvenes Y ya está O sea no Ni siquiera tienen especial impacto En la historia Pero bueno Que lo tienen Oh Han elegido a Kurama Te gustaría saber más sobre Kurama ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Saber algo más sobre Kurama ¿Qué quieres saber algo del furro? Ah hombre no Ni idea tienen Me gustan estos Me gusta la gente de Oceanía Muy buena votación Muy muy buena votación Esta gente tiene Polla Me gusta Bueno No Pues sí A ver Es que del 4 al 9 Me sobran todos La verdad Del 4 al 9 Me sobran todos Pero es que aquí Han votado Oye 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 Me gusta mucho La votación de abajo Me gusta mucho La votación de abajo Tenemos al padre de Sasuke A Ashina Uzumaki Que no sé quién es Ni yo O sea ni yo No me acuerdo No sé si era el líder Del clan Uzumaki Cuando 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 Yo que sé No me acuerdo Y Teuchi El del ramen O sea Esta gente quería un Quería un Un manga solo Del protagonista Del 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 Ichiraku ramen Mis respetos Mis respetos Middle East Minato Es que me gusta mucho Ver a Minato ahí arriba Me gusta mucho Ver a Minato ahí arriba Y el resto de la votación Eh un Orochibaru Y un Hidane A mí Siempre me hubiese gustado Saber exactamente Cómo funciona Hidane Es de los De los Akatsuki Que más Me hubiese gustado Saber más de él Con muchísima diferencia Hidane siempre me pareció Súper interesante Me gustaría que te Explicasen Cómo funciona Su técnica No sé si en algún Momento lo han hecho Si está en algún Databook O algo por el estilo Pero Pero mola mucho Mola mucho En el Revolution Lo tienes Tienes exactamente Cómo funciona La técnica De Hidane Porque no me acuerdo Ese tío ha revivido Más que la reina De Inglaterra No sabemos casi nada A ver De Kakuzu Sabes cosas Pero Hay algunos Akatsuki De los que sabes Poquitos De Hidane y de Kakuzu Me gustaría saber bastante Son de mis Akatsuki Favoritos Me atrevería a decir Que posiblemente Mi dúo de Akatsuki Favorito Esta votación Está muy bien tirada También Itachi tiene que estar Es lo que hay En Norteamérica Itachi tiene que estar Es que no pueden No pueden quitar a Itachi No pueden sacar a Itachi De estas votaciones De Hidane Hostia De Hidane A Sasori También Son God Mira a los pajas Guarros Que sois unos guarros Pinches guarros Guarros Sois unos pinches guarros Que auténticos guarros Muy mal Muy muy mal Si me gusta Bien hecho Oye No hay ninguna votación En la que haya salido Su nave Y el equipo Taka de Sasuke Que tal Si que es verdad Que se sabe poquito De hostia Hay algunos espadachines De la niebla Que al final Son prácticamente Irrelevantes Pero también Me gustaría saber Mucho más sobre ellos Canito Fucking go Muchas gracias Guapo 17 meses Buenas que se hace tiempo Que no me pasaba Por acá Saludos Esa es Muchas muchas gracias Canito Por los 17 meses Y si te has pasado poco Por aquí Es porque algo más importante Tendrías que hacer Que no es difícil Es que ¿Quién les va a respetar? Pero no están No están No está No está Karin No está tal No hay muchos personajes Que se les echan falta De las que se ven los openings Bien hecho Me he salido Europa Sisui Esta está muy bien tirada Es que es imposible Evitar Mira Izuna Bueno 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 Me gusta esta Me representa Europa Me gusta Europa Me gusta Mi querido Tobirama Por ahí La votación está muy bien Esta me gusta mucho Esta me gusta muchísimo Esta me gusta muchísimo Y está también Respetable Sin más Con Fubaku Por ahí abajo Que podría ser interesante Ashira Uzumaki Que insisto ¡Kaguya! ¡Quita! ¡Malditos africanos! Está bien Está bien ¡Quita! Y ya está Nada más Qué desperdicio Esto es Esto es Esto es el mayor desperdicio Que hubis convencido Ese Y ya está lo ver Y ya está Para 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 Para